Nos encontramos en General Pizarro, departamento de Anta, provincia de Salta, en donde estamos promocionando y desarrollando nuestros materiales de berenjena negra, llamada coax. También estamos desarrollando una berenjena rayada, llamada reina, que es el segundo año que estamos promocionando, con muy buenos resultados en cuanto a promoción, en cuanto a producción y calidad de fruta. Bueno, la empresa hace prácticamente 80 años que se encuentra en el rubro. Es una empresa que se dedica a la comercialización de semillas hortícolas. Tiene un abanico muy amplio, pasando por lechuga, espinaca, bulbos, tubérculos, lo que es tomate, pimiento. Y acá en el norte, en la región NOA, participamos en el mercado de lo que es tomates redondos, tomates peras, zapallitos, angolita o zucchini, tomates cherries. La empresa lo que ha buscado en estos últimos años es tratar de imponer su propia marca, porque años anteriores comercializaba de terceros. Y hoy por hoy lo que la empresa busca es posicionar su marca. Estamos en el desarrollo de choclos dulces, de maíz dulce. Bueno, participamos prácticamente en todo el rubro hortícola, tanto de hoja como del resto. Tenemos una participación importante en la región. Obviamente estamos buscando también, trabajando con melones y con sandías en la región. Estamos también en el desarrollo de sandías personales. Hoy por hoy estamos buscando el desarrollo de los pimientos sweet bites o los lenguas de gato, las minis berenjenas, tanto de colores rayadas, blancas y moradas. Estamos en la búsqueda de imponer nuevos artículos que dentro de poco van a empezar a ser demandados en el país, ya que en otras partes del mundo ya se consumen masivamente. En el caso de pimientos bloques y de colores también estamos en la búsqueda y en el desarrollo. Así que, bueno, la idea es seguir participando en la región con lo ya tradicional y en búsqueda de nuevas innovaciones o especialidades, como le dicen en el rubro. En lo que se refiere a berenjena rayada, es por su brillo y por su calidad de veteado, si se puede decir el término, además de que es una berenjena que cuando llega a su estado adulto no forma espina, que eso es importante tanto para el consumidor como para las personas que cosechan, y mantiene muy bien sus características organolépticas de post cosecha. Mantiene su brillo y obviamente también su forma. Antiguamente o años anteriores, lo que se buscaba en el mercado es comercializar las sandías grandes, semillas de sandías grandes, arriba de 12, 13, 14, 15 kilos, 16 kilos, mientras más grande la sandía era mejor. Hoy por cuestiones económicas, por cuestiones del mundo en sí, se tiende a buscar frutas pequeñas, de entre 2 kilos a 3 kilos, incluso hay sandías de hasta un kilo y medio, que ya son las mini, las de 2 kilos y medio a 3 son personales, la empresa fue pionera en eso, fue una de las empresas que primero empezó con el desarrollo, a mí me tocó empezar con eso, y después de trabajar durante 4 o 5 años, se logró introducir un pequeño porcentaje de esas sandías personales, por cuestiones económicas, por cuestiones de facilidad, por cuestiones de que una sandía de 3 a 4 kilos la puedes guardar tranquilamente en la heladera, no se te va a echar a perder, y es una tendencia a nivel mundial a achicar las cosas, no sé si por facilidad, por comodidad, pero todo apunta a comercializar cada vez fruta pequeña, de 2 kilos y medio a 3, y hoy bueno, dentro de esas variedades de sandías personales, tenemos sandías con semillas y sin semillas, y algunas con semillas palatables, que bueno, que a aquellas personas que les gusta comer sandía, el día que prueben ese tipo de sandía, no la cambian más, es algo que tiene una crocantez, es más crocante la fruta, con más jugo, más sandía si se puede decir, más sabrosa, entonces bueno, es algo que yo pienso que en un tiempo no muy lejano, se va a empezar a comercializar, no sé si masivamente, pero sí aumentar el consumo por parte de ese tipo de fruta, en la actualidad hay, pero bueno, no se ha hecho todavía un trabajo fino de hacer la diferencia en un supermercado, o en un centro de concentración, como para diferenciar una fruta con semilla y sin semilla, el día que hagamos esas cosas, seguramente va a aumentar el consumo y la demanda de ese tipo de fruta.